Los neumáticos son el contacto directo con el asfalto y son un elemento esencial para nuestra seguridad. La profundidad mínima legal es de 1,6 milímetros, pero se recomienda cambiarlos al llegar a 3 milímetros, puesto que pierden muchas cualidades. No llevar la correcta presión en los neumáticos puede causar deformación, aboyamiento y mal desgaste del mismo. Además, debemos saber que un neumático tiene fecha de caducidad y que a los 5 años desde su fabricación los materiales se endurecen y se degradan. La fecha de fabricación del neumático la encontraremos en el dibujo del neumático. Para tener una idea de nuestros neumáticos tenemos que saber leerlos. Primero encontramos la anchura en milímetros. A continuación, la proporción dimensional entre la altura y la anchura en porcentaje. La R nos indica el diámetro de la llanta y por último el índice de carga que soporta el código de velocidad. Y recuerda que en nuestro taller oficial te garantizamos el mejor cuidado para tus neumáticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!